Pues cuando hablamos de dientes en un día nos estamos refiriendo a los implantes de carga inmediata. Los implantes de carga inmediata son un tratamiento predecible, ampliamente aceptado por la comunidad científica, que consiste en la colocación de implantes dentales y unas prótesis fijas soportadas sobre los mismos en menos de 24 horas. Las prótesis provisionales, además de ser una herramienta de diagnóstico, nos van a servir también para modelar y manejar los tejidos blandos para llegar a una buena estética de nuestras encías. Sirve tanto para dientes individuales, sobre todo en la zona estética, como para dentaduras completas. La gran ventaja de este tipo de rehabilitaciones es no tener que llevar dentaduras completas de quitar y poner durante la fase de integración o cicatrización de los implantes, lo que permite al paciente recuperar la función y la estética de su sonrisa en menos de un día. La gran ventaja de este tipo de rehabilitaciones es no tener que llevar dentaduras completas. La gran ventaja de este tipo de rehabilitaciones es no tener que llevar dentaduras completas.